Hemos llegado a tener servicios en ocasiones donde nos quieren pegar. Atender al malo en vez de atender al bueno. Nuestro trabajo no es juzgar a las personas. Soy Ariadna Jiménez Martínez, paramédico de la Alcaldía de Nocino Carranza, en el área de protección civil. Mi primer servicio fue para una chica que se llama Eva Natalí, que atropelló un carro. Y la chica tenía, era sordomuda, entonces era un poco difícil el podernos comunicar con ella. Tuvo fractura en tibia. Para mí fue muy, muy, muy satisfactorio, pero sí fue un poco difícil el poder darle la atención. Porque, pues, comunicarse con personas con esa discapacidad sí es difícil. Sobre todo si no estamos acostumbrados a lidiar con esto, ¿no? Me gusta ayudar. Me sentí esa necesidad de siempre querer ayudar a alguien vulnerable. Y porque de alguna forma el trato que siempre trato de darle a las personas, es el mismo trato que me gustaría que mi familia recibiera. La ciudad es bastante solidaria, en cuestión a muchos accidentes que nos ha tocado vivir, incendios. Son muy solidarios. Son también personas muy, muy humanas que siempre tratan de ayudar a los demás. ¿Crees que la gente es mala por naturaleza? No, creo que se tienen de alguna forma, por las necesidades y las carencias que vivimos aquí en México, se unen al sistema de los malos. No nacen malos, la verdad. Nuestro trabajo no es juzgar a las personas, sino más bien solo salvar o resguardar su vida. Corremos riesgos también a la hora de realizar o hacer un servicio en zonas de alto riesgo o de alta delincuencia. Corremos evidentemente riesgos en esa situación. O porque luego a veces nos hacen quedar mal por defender o atender al malo en vez de atender al bueno. Ahí corremos nuestro riesgo porque las personas a veces sienten que es una injusticia y nos reclaman. Hemos llegado a tener servicios en ocasiones donde nos quieren pegar. Entonces, eso es un riesgo. Eso es un riesgo muy, muy alto también porque nos ponemos en peligro también nosotros sin darse cuenta a las personas que al final de cuentas todos somos humanos. Y el área de protección civil cubre bastantes cosas. O sea, no solamente son emergencias, llámese incendios, volcaduras. También cubrimos y damos capacitación a escuelas, al personal mismo de la alcaldía y cualquier otro habitante dentro de la demarcación de aquí de Venociona Carranza se les da la capacitación de formación de brigadas. Y también hacemos recorridos supervisando los mercados para ver su instalación eléctrica, su instalación de gas, que cumplan con un extintor, que cumplan con un botiquín, que tengan liberadas las zonas y los pasillos para la fácil evacuación en caso de emergencia. Todas estas cosas son las que se realizan en el área de protección civil. Estamos muy carentes de información. Muchas veces a la hora de quererles dar las capacitaciones mucha gente viene con flojera, piensan que venimos y nada más nos vamos a parar a darles o a leerles algo. Cuando la realidad es que si no lo practicas, no lo aprendes. Estamos muy carentes de información. Entonces, a veces los accidentes son provocados por nosotros mismos y el no saber reaccionar de inmediato es lo que nos afecta. Nos hace falta capacitación. Eso es lo que le hace falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!